En la unidad educativa Juan XXIII se llevó a cabo la Feria de Seguridad en la cual los docentes, los alumnos de la institución, compartieron acciones de protección y medidas preventivas que se pueden aplicar para fomentar la seguridad en los distintos colegios y escuelas de la provincia. Estamos conmemorando los 57 años de vida institucional, nos acompañan las diferentes instituciones y es muy grato que festejen nuestras festividades junto a nuestra unidad educativa. Es momento también que los estudiantes reflexionemos, juntamente con su equipo docente y administrativo, de que somos parte de la seguridad. La seguridad no solamente lo hace el uniformado, la seguridad lo hacemos todo y de eso parte el eslogan, Juntos por la Seguridad. En esta actividad estuvieron presentes representantes de varias instituciones como el Ministerio del Interior, la Unidad de Mantenimiento del Orden, la DINAPEN, el GAT Municipal de Eterna y las Fuerzas Armadas, pues algunas de estas cumplieron una jornada de servicio a la comunidad con puntos de información. Uno de los temas que las autoridades mencionaron fue el crear acciones, coordinar con las entidades correspondientes y ejecutar políticas para prevenir y controlar todo tipo de actividades delictivas. Con los agentes de control municipal y la Dirección de Desarrollo Social, quien es fundamentalmente, quien está activando proyectos en beneficio de ir incorporando a gente, estudiantes, niños, adolescentes, madres de familia, también a dedicarse a actividades productivas y a emprender. Las autoridades de control brindaron conocimientos a los estudiantes sobre la ejecución de los operativos que restablece el orden público y las estrategias para contribuir a la seguridad ciudadana. Con edición de Richard Molina, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.